¿Qué cámara utilizo para jugar FIFA 22? Te muestro las dos mejores, las más competitivas. Una de las mejores opciones para ver todo el campo y ver con claridad cómo avanzar en la jugada y cómo defender los huecos es cámara cooperativa. Nos vamos a ajustes de cámara, lo ponemos en personalizado en vez de por defecto en personalizado y ponemos 20 de altura y 0 de zoom de cámara. Estamos viendo aquí al completo todo el campo, esto es una maravilla. Esta cámara también decirte que se ve un poco más lentito, como tiene que cargar tantas texturas es como que va un poquito más lento. Entonces si tienes mala conexión encima te va a favorecer. Mira por ejemplo cómo vemos ahí en banda a este tío. Mi favorita para regatear es cámara grúa en personalizado y lo ponemos exactamente igual 20 de 0. Vamos a perder la visión de la parte de abajo del campo pero es mucho más rápida para atacar a la hora de sobre todo regatear porque vamos a ver exactamente la altura y la distancia en la que se encuentran los rivales y cuando centremos pues también vamos a estar mucho más cerquita. Por cierto en Latinoamérica se llama transmisión TV.